El Hotel Cardenal se encuentra en Monforte de Lemos, en Galicia, a 35 kilómetros de Ourense. Ofrece vistas al río. El hotel cuenta con terraza, bañera de hidromasaje, restaurante y bar. Hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y aparcamiento privado bajo petición. Algunas habitaciones disponen de zona de estar. Las habitaciones superiores incluyen bañera de hidromasaje. El establecimiento cuenta con tiendas y recepción 24 horas. El Hotel Cardenal está a 44 kilómetros de Ayariz y a 33 kilómetros de Manzanera. El aeropuerto de Santiago de Compostela se halla a 85 kilómetros. El centro de la ciudad se encuentra a 50 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Gracias por ver el video. Gracias.